Mira que cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene y que pasa, con su balanceo camino del mar. Bella de cuerpo dorado, del sol de Ipanema, con su balanceo es todo un poema, la chica más linda que he visto pasar. Ay, él se siente tan solo, ay, él se siente tan triste, ¡Ah! La belleza que existe, belleza que no es solo suya, que sueña quizás, que la arrulla. Ay, si ella supiera que cuando ella pasa, el mundo sonriente se llena de gracia, la chica más linda que yo vi pasar. Ay, si ella supiera que cuando ella pasa, el mundo sonriente se llena de gracia, ¡Ay! Él se siente tan solo, ay, él se siente tan triste, ¡Ah! La belleza que existe, belleza que no es solo suya, que sueña quizás, que la arrulla. Ay, si ella supiera que cuando ella pasa, el mundo sonriente se llena de gracia, con su balanceo, camino del mar, camino del mar, camino del mar.